Sí, la naturaleza me inspira, ¿viste? Es lindo, aparte es tranquilo, lo podés hacer, tenés varios paisajes. Exacto, ¿vos qué preferís? ¿El mar o el bosque? Y yo el mar, a mí dame el mar, pero el bosque también me atrapa. Sí, las dos cosas. Las dos cosas, el mar es como que te abre el panorama. Exacto, la mente, ayuda a despejar, ¿viste? Exacto, y el bosque calma. El bosque, el ser humano suele olvidar que somos parte de la naturaleza. Exacto. Y el bosque a mí me sana mucho. Mirá qué lindo. Y eso que no ando abrazando árboles, ni andando de calza. Que ojo, abrazar árboles dicen que es antiinflamatorio. Y andar descalza en la tierra. Ya vio a todo el mundo abrazando los árboles para desinflamarse, ¿no, chicos? Exacto, desinflamar, ese es muy efectivo. Y andar descalzo dicen que te elimina iones negativos. También, es cierto. Pero no ando haciendo esas cosas, yo ando caminando, escuchando música y abrazando perritos callejeros, eso es muy yo. Y mis amigas me dicen, ojo, te va a tirar un tarascón un día uno. Y hay que tener cuidado con el perrito. Sí, lo tengo, lo tengo, pero ¿sabes qué? Gracias a Dios no me pasó nunca y yo tengo fotos cara con cara con perro de 90 kilos, o sea, es moloso que si se dan vuelta a meter a un tarascón me sacaron la cara, la mitad de la cara seguro. Y de hecho los tengo ubicados y yo los paso a saludar. Muy bien, en tus caminatas haces el recorrido. Exacto, exacto. Bueno, hagamos el recorrido por el cine. Tenemos dos películas que querías comentar que están en cartelera. Arrancamos por Furiosa, ¿te parece? Dale, dale. Tenemos por acá, para que la gente lo vea, que siempre mete un poco de miedo todo esto más en las de terror, cuando mostramos los trailers oficiales. Ahí está Furiosa. A ver. Bueno, Furiosa la fui a ver el viernes pasado, después de venir acá, que te acordás, yo creía que era jueves. Sí. Bueno, fui el viernes a la noche, la vi en castellano al final, no subtitulado, ¿no? Y me encantó. Bueno, ¿nos recomendás que vayamos a ver Furiosa? Sí, totalmente. La recomendé en mi página también, y la verdad que muy bien, Anya Taylor-Joy, yo decía, bueno, ella es, digamos, la precuela de Charlize Theron, que es la del 2015, Mad Max Fury Road, de 2015, está Tom Hardy y Charlize Theron, y la verdad que muy bien, nunca te hace pensar que no es Furiosa. Ok. Es como su inicio, que ellas la secuestran de su aldea de madres, y se la llevan a un lugar donde es todo carencia, digamos. Su tierra es la tierra de la abundancia, ahí vemos que ella está agarrando un fruto, una manzana parecería ser, pero no me quiero arriesgar, porque como es un universo paralelo, una invención de George Miller, del director, no sé si es una manzana, moraleja. Claro. Cuestión es que, si vos buscas una película de acción, es esta. Bien. O sea, no vamos a ir a pasar tiempo, nos va a entretener todo el tiempo. Totalmente. Te deslumbra, te mantiene alerta, y el director realmente está en su salsa, porque es una locura, digamos, el universo de Mad Max. Y el tipo, o sea, no hay un minuto que vos digas, no, me puedo quedar tranquila mirando la peli, porque va a haber un golpe de efecto. Claro, siempre hay algo que te llama la atención. Sí, sí, y que es para ver en cine. O sea, yo recomiendo verla en cine. No es lo mismo que verla en la tele en tu casa, no. Esto hay que verlo en cine. Hay que ir al cine. Sí, sí, sí. Esto te recuerda por qué el cine sigue vigente, más allá de que está plasma de, no sé, de 180.000 pulgadas. El cine te abstrae de una manera que nada en tu casa te puede dar lo mismo. No, no, ni siquiera un posido eterno, no, tal cual. Esta peli es para ver en el cine. Y la verdad que muy bien todos. Chris Hellmour es el que hace de Dementus, que es su enemigo, su primer enemigo. O sea, te voy a contar la primera parte para no spoilearla, porque está en cartelera, por supuesto. A ella la secuestran y su madre la va a rescatar. Detrás de ella, digamos. Unos kilómetros. Ahí se ve la imagen de la madre. Bueno, Dementus la mata a la madre. Hasta ahí, hasta ahí te voy a contar. Ya, no. Sí, bueno, pero eso es al principio. Así que spoiler sería, digamos, si te cuento el final. No es el final. Ella a partir de ahí se quiere vengar de Dementus, ¿verdad? De Chris Hellmour. Hellmour, perdón. Y a la vez quiere retornar a su tierra de la abundancia, que la madre le dice, prométeme que volverás, que no perderás el camino de regreso a casa. Palabras más, palabras menos. Y ella es como que se va haciendo un mapa de estrellas en su brazo. O sea, se lo va tatuando, pero con un cuchillo, digamos. Guau. Sí, sí, sí. Así que es muy buena. O sea, acción. Mirá que a mí, digamos, acción es más para los hombres, como que, ah, quiero ver acción, sangre. No, sangre no. Sí, sangre hay un poco, digamos. Pero es más acción pura. Es más acción y realmente entretiene. Entretiene. O sea, este es el cine que entretiene y el buen cine. Bien. Y creo que la cartelera, o sea, en taquilla, no le está respondiendo cómo se merecería. Porque, por ejemplo, el Planeta de los Simios, que si querés la nombramos después, Nuevo Reino, está siendo mucho más taquillera que Furiosa. Pero realmente Furiosa la recomiendo. Es para verla en cine. Claro. Bueno, ahí está entonces. Un pequeño resumen. Y para que la gente vea de qué se trata también aquellos que están por la web viéndonos, o también a través de la tele, en el canal 780 de Telpin. Tenés página, querés nombrarla mientras. Sí, en Instagram estoy en Mundo, guión bajo, Cinematográfico 1, el número 1. Soy la única administradora de esa página. Estoy en Instagram y estoy en YouTube también. Bien. Y después íbamos a hablar también un poquito del Planeta de los Simios, que esa sí está en cartelera. La gente que juega con nosotros todas las mañanas puede ganarse entradas, así que estar atentos porque puede ser una de las opciones. Arranca, terrible. Un gorilón. Sí, a ver, ponémela a cuál te referís, porque son todos simios, digamos. Sí, son todos simios. Un King Kong de simios. Yo digo King Kong a los gorilas. Desde el principio, ese. Claro, esos son los guardias del rey, de próximos, del nuevo César. Como te decía, hay una trilogía anterior. Esta ya es la cuarta parte, pero es un universo nuevo del Planeta de los Simios, que va a tener otra saga, a su vez. Yo, por la cartelera, digamos, pensaba que Noah era César, que estaba vivo, que no había muerto. O sea, mi sobrino también señalaba los carteles y decía César, César. Después nos dimos cuenta que no, que arranca efectivamente con el funeral de César y que Noah es otro chimpancé muy parecido. Obviamente lo buscaron para que la gente diga, bueno, pago la entrada porque César está vivo. Mentira, mentira, está muerto. No, no. Pero eso es el principio. Así que no estoy espaleando nada, lo mismo. Es el principio. Empieza con el funeral de César, así que así arranca. Y acá es otro universo donde el ser humano está muy involucionado. O sea, Noah habla, excepto esta chica Mae, que después le va a demostrar que habla a los simios. Y Noah emprende el camino con otro orangután. En la trilogía anterior, Maurice es un orangután que lo asesora. O sea, es como el sabio que asesora al César. El César es el líder de los simios, que fue criado por un ser humano que era Shane Franco. Se llamaba Will, su personaje. Que él lo va haciendo evolucionar como él quería encontrar la cura para el mal de Parkinson, que padecía a su padre. Bien. Entonces, una vez que lo hace evolucionar, obviamente César le toma cariño porque lo trata con cariño, pero después lo enjaulan a César. Y es el primer simio que habla en la 1. Te hablo de la trilogía anterior que dice no. Cuando lo estaban maltratando dice no. Y ahí él después organiza una rebelión donde se escapan los simios y se rebelan contra el ser humano. Pero él siempre manteniendo, digamos, el hecho de que no quería enfrentarlo, confrontarlo directamente. Sino que decía yo ataco solo si me defiendo, digamos. Claro, sí, sí. En la 2 vemos que él se enfrenta a Kova, que es un simio, también otro chimpancé alterado, que fue muy maltratado y se experimentó con él. Y él quiere matar a los seres humanos. Y Kova lo traiciona a César porque los va a matar, digamos, a los seres humanos. Entonces ahí... Toma partido. Exacto. Y en la 3 vemos la mejor, War, Guerra, muy buena. Siempre hay un antagonista de César. En la 3 el antagonista es el actor Harrelson que hace de Coronel. Y que tiene una especie de fascismo. Tiene a la gente sometida. Y César lo enfrenta. Pero César ya lo enfrenta más, digamos, más duramente porque el coronel le mató a la esposa y al primogénito. Entonces él dice yo me voy a vengar, yo no me sigan. Igual lo sigue Maurice, que es el orangután, que te digo que es como el sabio el que lo aconseja. Lo sigue Rocket, que es otro chimpancé. Y lo sigue un King Kong de nombre Luca, que todos muy fieles a César. Esa es la primera trilogía. Esta que es Nuevo Reino, vemos, bueno, el ser humano está en el lugar del simio, digamos. O sea, los simios lo tratan como nosotros tratamos a los simios hoy en día, digamos. O sea, como en situación de esclavitud, digamos, para más o menos ponerte en tema. Mae habla, se encuentran con el reinado de Proximus, que es este chimpancé que dice que sigue al César y mentira, porque él, digamos, odia al ser humano y también castiga duramente a los simios que quieren rebelársele. O sea, es también una autocracia como la que vimos con el coronel. La diferencia es que el coronel era un ser humano y quería evitar una peste, la peste que hizo involucionar a los seres humanos que les quitó hasta el habla. Bueno, esta película también la recomiendo porque te abre un universo nuevo donde vemos que, bueno, hay una diferencia de la lucha de poder, pero acá está reinando el simio. Sí, o sea, el ser humano está esclavo. Claro, al revés. Y queda muy abierta, por supuesto, para una segunda parte que ya debe estar en preparación, ¿sí? Así que también es recomendada, es buena película de acción y de efectos. Las dos, las dos a su manera furiosa y el planeta de los simios Nuevo Reino entretienen realmente. Bueno, ya sabemos entonces que hay para ver lindas opciones en el cine y aparte yo te decía que tenemos por acá otro estreno de esta semana que te lo vamos a dejar para la semana que viene. Vas a tener tarea para el hogar. ¿Viste cómo te decían en el cole? Ahí está Próximus. Ese es el que vos decías. No, vos me dijiste un King Kong. Claro. Porque Próximus es un chimpancé. Ahí está Noah. ¿Ves que Noah es muy parecido a César? Claro, son parecidos. De ojos verdes. Son muy parecidos. Es cierto. Sí, sí. Bueno, y te iba a decir acerca del cine y de los estrenos. Viste que siempre la monja, el personaje, digo, ¿no? La persona de la monja mete miedo, claro. Bueno, tenemos de estreno de terror Inmaculada. Sí, con la actriz esta que está en boga. Y bueno, las que fuimos a colegio de monjas sabemos que las monjas son medio de terror. Hay alguna, siempre maligna. Lamentablemente yo he sufrido a una que era muy maligna en Adrogué, de donde soy. Pero bueno, dale. Pero yo dije que el género de terror yo soy... No me gusta. Vas a tener que investigar. Tarea para el hogar. Y de paso le recordamos a la gente que nosotros acá todas las mañanas regalamos entradas al cine, oasis, ¿sí? Y que obviamente que todas estas pelis que te está comentando Luciana vas a poder ir a verlas si jugás con nosotros gratis. Mirá qué bien. Por eso. Así que hay que aprovechar. Aparte el cine oasis es la verdad un espectáculo. Viste como está todos los jueves que salen estrenos nacionales, internacionales, están en la pantalla. Está en la pantalla. Bueno, todos los cines son puntuales. Pero anda muy bien, digamos. Es una buena pantalla, es un buen sonido. Sí. Sí, sí, sí. Está muy bien. Está a la altura de los grandes cines de Capital Federal. Bueno, invitamos a la gente a ir al cine. Sí. Invitamos a la gente a... Seguiente, en tus redes. Dale. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. ¿Cómo es la red? Mundo, guión bajo, Cinematográfico 1. Ahí van a encontrar frases de películas, reseñas de películas y de series y memes cinematográficos, por supuesto. De todo un poco. De todo un poco. Gracias, Luciana, por la visita. De nada, Maru. Te esperamos la próxima semana si andás por Pinamar. Seguramente que sí. Sí. Gracias.